Misa, ¿qué setup tienes? Uno con luces. Quiero jugar otra cosa, tío. Quiero jugar otro campeón. Estoy un poco... En plan... No me aburro, de hecho, Gat. Supongo que a la gente le tiene que estar aburriendo. Quizá jugar Jhonne para el medio estaría bien, pero... Bueno, también puedo jugar Jhonne Bot. Sí, es que no tengo nada más que jugar y la verdad es que me apetece jugar Jhonne. No quiero jugar... Bueno, quizá me lo voy a guardar porque sé que voy a acabar jugándolo en algún momento. Me voy a guardar el JTJ porque es rico descuento. Para luego... Volverá a Ring Fit quizá, pero algún día. ¿Qué es el 18? El 18 aquí son fiestas patrias. Ey, popiquear Jhonne, let's fucking go. Eh, vanillas o... Let's go. Me dejo Johnny open. ¿Qué pasa con el escritorio que subí bajas y cool? Me trajeron la mesa sin las patas y estoy reclamando todavía. ¿Cuándo te mudas? Pues cuando me lo digan. Estamos esperando que el departamento se ponga libre. Igual estamos esperando que el departamento se ponga libre y luego lo que haremos va a ser... Nicole, vamos a hacer eso al final, ¿no? Lo de mandar a construir los muebles y todo eso en la casa nueva. Bueno, que sí o sí... ¿Y pintar las paredes? Sí, vamos a pedir para que me hagan una cabina y las paredes. ¿Cómo la bajan? Me piquearon lo que quería, me piquearon. Seguirán viviendo en la puta nada. Bueno, en Santiago. Así que... Vivir en Santiago es... Es bien. Luego a pedir puros deliveries en la nueva casa. Sí, sí, ya he dicho que me haré mis 30 días de delivery. En plan, estar en Santiago y tener todos los deliveries para mí es... Es bien. En plan, aquí tengo como 8 deliveries. Ayer probamos uno bueno, al menos. Agarramos un local nuevo y lo comimos y está bueno. Pero yo estaba pensando, ¿por qué el internet me va tan del culo? Es que me estoy descargando el Borderlands. Igual va muy lento, pero va muy lento no por cosa mía, por lo visto. Porque los servidores de Epic Games son una mierda. Pero eso. No es hueá mía, por lo visto. Me pasa la misma hueá con Borderlands. Epic es una mierda. Ya tarda mucho en descargar los juegos. Igual solo me pasa con el Borderlands. Por ejemplo, con el Spielbrack me tardó como 2 minutos en bajarme 8 gigas. Pero el Borderlands me está tardando una barbaridad. De hecho, a ver si puedo ver el... ¡Ah! ¡Ah! Nada, nada, nada. Yo estaba pensando, ok, no creo que sea mucho el Borderlands. Pesa 70 gigas. Es que me lo estoy bajando con todos los DLCs. Yo pensé que era poquito. Yo pensé que pesaba como 20. No hay que ser Chayenger para saber que si pusieras con Kayle en early te comes un gang. No hay que ser Chayenger para saber que si tu Kayle está empujando... Es obvio que te van a gankear y puede ser un countergank muy facilito con Rammus. ¿Aplicamos esa lógica también o no? ¿O solo yo soy el malo aquí? Dios, me hace pija. Pero bueno, es normal. Como el 90% de los campeones del juego me hacen pija. Y los minions me están pegando a mí porque... XD, supongo. Estoy por hacerme esta partida... ¿Cómo se llama este ítem que me da letalidad? Porque dan mucho por culo. A ver, no pasa nada, gente. En el late escalo mucho más que él. La cosa es que mi early va a ser una puta mierda. En plan, tengo todas las de perder. Así que, ¿qué se hace? Pues convivir con ello. ¡Yay! Me vienen más todavía. ¡Let's fucking go! Voy a guardar aquí porque sé que... No voy a poder empujar ya. ¿Por qué la torre le peca a los minions que le quiero pegar yo? Qué pereza, Jon, en verdad. Dios, qué pereza, nada. Es que no puedo hacer nada. Es como gano Porque sí Tengo un escudito Bueno, es que es literalmente gano Porque tengo un escudito En plan, va a venir para atrás Él lo sabe, ¿no? Debería saber que Yone Se va para atrás Con el spell Pero por alguna razón Vino y dijo Voy a ir a perseguirlo Y es como XD A ver, quizás no sabe Pero yo que sé Esa mierda fue muy triste Lo único que tenía que haber hecho Para que saliera bien Era simplemente Esperarle Le jalaba con la A Y lo matábamos Pero en vez de eso Se dio toda la vuelta, tío Gente platino en la tab No te creas En el West es igual de malo Igual he venido con rico ítem Ya debería estar empezando A meterle daño Al menos un poco Sí, ya le empiezo a meter Vale, en ese trade Bueno, XD ¿Cuántos críticos le salieron? ¿Qué fue eso? Diferencia de trade Cuando salen críticos A cuando no, supongo Porque no salió ninguno Y tragué el pedazo De miembro más grande Que he tragado en mi vida Sí, el equipo El resto del equipo Está jugando bien Quien está jugando mal Esta partida soy yo Es lo que hay No puedo jugar bien Todos los games A veces se caga la gente La idea no es En plan, no cagarla nunca Sino cagarla lo menos posible Es verdad, no tengo puesto El modo altónico Vale, lo pongo ahora No me había dado cuenta Perdón En plan, no me había dado Llevo días sin darme cuenta De eso Es que no soy altónico Cuando eres altónico Te das cuenta XC Igual el modo altónico del LOL Es un poco XC Por lo visto Lamento boliviano Yo también me lamentaría De ser boliviano No 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 sé si lo saben Pero pinta que sí En plan, ¿por qué usas eso? Si hay un pinca al lado Qué gran cambio De la vida La barra de vida O de esa amarilla Son más pequeños cambios De la partida Como por ejemplo El humo de Zinget Es de otro color Y mierdas Y las trampas de Caitlyn Cosas del estilo Si me pega A mí me da igual ¿Qué pasó Rey? ¿No ibas a descansar? De hecho me eché Me acosté como a las 4 de la mañana Y me eché la cama Y dije Va, si me levanto pronto Puedes saber qué pasa Y me levanté a una hora de persona Y fue como Ah Y ya está Me levanté a las 10 y media Y creo que habría stream a las Habría stream a las 11 Justo a las 11 o así En plan una hora tarde Pero mejor que nada A este ya le gano Vente por aquí Vente por aquí ¿Vente por aquí? X, Z Pero vamos a esto ¡Rammus! ¡Rammus! Vale, da igual Vamos Vale, le culo un poquito A ver, no es mucho Pero es mejor que nada Toma Ole Oye, pues seguir KDA negativo Está bien Ya puede la Kiddling solo En teoría Vamos Está aquí, eh No sé qué hace Pero ok ¿Llega algo? 3 2 1 No Está muerto este Podemos Balon ¿Cómo podría empezar a jugar Kiddling? Literalmente piqueándola Lo hacemos rápido La Kiddling va muy fedeado Igual Igual yo no tengo ítems Pero con la pura pasiva Meto un montón Lo ha smithiado a 200 de vida ¡Qué enfermo de mierda! Dough, ¿qué pasó? ¡Oh! ¡No! No llegué ¡Oh! Mi MT en área, por cierto Aquí no el sema Muere por el early, perra Early de mierda Que tuve, du Nah, ya está Ya ganamos Ya ganamos con esto No debíamos perder Al menos Es que Era una partida Que no iban a remontar Teníamos una Kidd Iban a remontar